Como quisiera ser Quisiera ser picaflor y que tú fueras la vez Para chuparte la miel del campullo de tu boca Quisiera ser picaflor y que tú fueras la vez Para chuparte la miel del campullo de tu boca Me mira, te ríes, pero no sabes si qué Da que tengo otra mejor que tú Me mira, te ríes, pero no sabes si qué Da que tengo otra mejor que tú Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chonita Silva, Silva, Silva Dorín, te cautiva Dorita Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chonita Silva, Silva, Silva Dorín, te cautiva Dorita Y no te olvides que Este es el rumbo cebada Ay, 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 ay Quisiera ser picaflor y que tú fueras la vez Para chuparte la miel del capullo de tu boca Quisiera ser pica flor y que tú fueras la vez Para chuparte la miel del capullo de tu boca Me miras, te ríes, pero no sabes si engrata que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes, pero no sabes si engrata que tengo otra mejor que tú Esa cifrita que bien le queda en los cabellos de mi chonita Silva, silva, silva dorita, cautiva dorita Esa cifrita que bien le queda en los cabellos de mi chonita Silva, silva, silva dorita, cautiva dorita ¡Qué beba! ¡Gracias! Gracias por ver el video.